Porque Street Fighter volvió más aceitado, estilizado, realista y con controles simplificados? Hola, soy Shingo y... la verdad esperaba dormirme temprano hoy, pero... Se terminó mostrando el gameplay y cómo va a ser el nuevo Street Fighter VI. Al menos, alguno de sus detalles. Primero que nada, tenemos dos trailers que aparecieron en las últimas horas. El que se mostró en el State Force Play y otro que sacó Capcom mostrando su nueva característica, de la cual voy a hablar más adelante. Pero primero hablemos de lo que todos pensábamos. Sí, el Renjin va a ser el motor para este juego de peleas. Por lo cual, ahora los personajes se van a ver más reales. Porque si esto es una forma de decir, no es que van a aparecer personas de verdad, sino que van a apuntar a un diseño medio extravagante. Cruza entre los diseños más realistas dentro del mundo del anime y personas de verdad. Y la verdad que no se ve mal, al menos no en juego. Y esto era lo que más preocupaba, porque cuando vimos ese pequeño teaser de un par de segundos en el cual Luke se enfrenta a Ryu, la pregunta era, ¿esto va a funcionar como un juego de peleas? Y sí, la verdad que sí. Pudimos ver dos personajes más. Chun-Li, con un rediseño bastante lindo y muy estilizado, que la verdad me recuerda mucho a su personaje en Street Fighter III. Y Jaime, un personaje que mezcla el breakdance y un estilo de pelea a lo Drunker Master. Personalmente me gustan mucho como se ven los personajes en el juego. Ese era uno de mis mayores miedos. Por otro lado, están apuntando un estilo artístico muy callejero. Cada luchador, cuando ejecuta alguno de sus poderes especiales, ya sean los supermovimientos o las nuevas mecánicas de Drive, muestran un sistema de partículas que es exclusivo de cada uno. Y estas no se ven como las clásicas chispas de cualquier otro juego. Son gráficos estilo graffiti, algo muy bien logrado. Pero que si va a estar todo el tiempo en el juego, no sé qué tan bien le haga a mis ojos. Así que hasta no verlo completamente en movimiento es algo que la verdad no sé cuán bien va a funcionar. Aunque en el trailer, se ve bastante bien. Como siempre, un nuevo Street Fighter trae consigo nuevas mecánicas. En este caso tenemos la barra de Drive. Con esta podemos ejecutar ciertos movimientos exclusivos de la misma. Tenemos cuatro en total. El Drive Impact, que básicamente es como el Shutter Strike del King of Fighters 15. O sea, un golpe fuerte que te puede dejar tonto o estrellarte contra la pared. Y si bien no lo especifican mucho en la página oficial, al parecer también tiene invulnerabilidad al ataque. Lo cual más o menos los hace la misma cosa. También vuelven los parries. Totalmente atados a esta barra. Con la diferencia que si logras concretar un parry de manera correcta, vas a poder cargar un poco de tu barra de Drive. Y si lo haces en el momento justo, vas a obtener un perfect parry. Que en la página obviamente no te explican qué es. Pero probablemente te devuelva más barra de Drive. Y por lo que se puede ver en el poco gameplay que hay dando vueltas, ralentiza el tiempo por unos segundos. Después tenemos Overdrive. Que básicamente son los clásicos movimientos EX. Y por último, el Drive Rush. Que es un pique que puedes hacer para extender combos. Dependiendo el momento en el que lo hagas, te puede quitar un nivel o dos de tu barra de Drive. Y por ahora, eso es todo lo que se sabe con respecto a estas nuevas mecánicas de juego. Y por lo que se puede ver, realmente se están centrando en que utilices esta barra. Y que busques la mejor forma de mantenerla al tope para poder lograr ataques y combos. Aunque hasta no tener el juego en las manos, mucho más no vamos a saber. Ahora, la parte que a muchos no les va a gustar. Street Fighter da la posibilidad de que juegues con un control simplificado. Esto básicamente te deja jugar como en Power Rangers Battle for the Grid. Donde hacer poderes es mantener el direccional hacia un lado y apretar un botón. Y hacer supers es apretar dos botones y el direccional. La verdad que no es muy complicado. Esto va a ser algo que a los veteranos de la franquicia realmente no creo que les guste. Y pensándolo por un lado, creo que sería una ventaja bastante injusta. Sí, lo sé, hay que meter gente nueva en el juego. Pero tener controles simplificados puede cambiar totalmente el flujo del juego. Pero si es opcional y cuando juegues online podés elegir de jugar contra gente que lo esté usando o no. La verdad que vale la pena. Puedes introducir nuevos jugadores al género. Pero a la vez no sé cuántos se van a dignar a pasar a jugar de la manera tradicional. Y antes de que todos empiecen a hablar sobre los controles y los verdaderos gamers de juegos de lucha y bla bla bla. Les recuerdo que muchísimos juegos viejos te daban la posibilidad de tener controles simplificados. Para hacer supers o para hacer poderes. Mi recuerdo más grato es en el King of Fighters 98. En Playstation vos podías poner los supers en los gatillos. Y la verdad es que ninguno los usaba. No porque hiciera el juego menos divertido, eh. Sino porque te tenías que comer el bullying de tus amigos que te decían Así no juegan los verdaderos luchadores. Y la verdad que un poco de razón tienen. Hay una diferencia. Y espero que Capcom sepa dividir a las comunidades que usan este tipo de control de las otras. Por último hay un par de modos que están publicitando. Lo que más me llamó la atención fueron los comentarios tipo eSports. O sea, mientras estás jugando tenés un chabón que te está diciendo Oh, está haciendo este combo y puede ser que vuelva o... ¿Y para qué querés eso? Me parece una decisión totalmente al pedo. No solamente porque me parece innecesario. Ya bastante imbancables son los comentarios básicos que podés encontrar en cualquier juego de luchas. Sino que tener una voz que constantemente está hablando sobre la partida es molesto. ¿Por qué se creen que cuando están jugando los torneos tipo Evo, los chicos tienen auriculares para escuchar el juego y no a los tipos gritando? Igualmente es una opción. Y lo podés aplicar en gameplays grabados para tener una perspectiva nueva de tu partida. La verdad me parece un gasto de energías y tiempo totalmente al cohete. Pero bueno, si te gustan ese tipo de cosas, vas a contar con las voces de Aru y Jeremy Vicious Lopes para rever una partida y creerte que estuviste en una Evo. Por último anunciaron dos cosas más. El modo World Tour, en el que básicamente podemos dar vueltas por Metro City peleando con gente y creando nuestra propia leyenda del mundo de Street Fighter. O algo así. Es el modo Historia que están aplicando para este juego. Con un personaje que parece ser totalmente original. Pero original posta. Creo que nosotros lo podemos personalizar. Y solamente por eso me emociona. Ahora, ¿qué se puede hacer en el mismo? ¿Contra quién vamos a luchar? ¿Quién no vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser la historia? No tengo la más remota idea. Y por último tuvimos un pequeño vistazo al Battle Hub. ¿Qué es esto? Bueno, al parecer es como se va a ver el lobby online del juego. Pero no mostraron mucho más. Y obviamente nos dijeron, estén atentos para nuevas novedades. Lo único que se puede ver en el trailer de anuncio es este inmenso estadio con diversos sectores y carteles en cada uno de ellos. Quizás sea algo similar a lo que hicieron con Guilty Gear Strive y su lobby. Donde puedes entrar a ciertos lugares dependiendo tu nivel. Pero bueno, hasta que no saquen un trailer exclusivamente de este modo, tampoco mucho más vamos a saber. Y obviamente, antes de cerrar, Capcom tiró una pequeña data más mientras lo mostraba en el Battle Hub. En el cual, en una pantalla, en el fondo se puede ver una chica estilo ninja con el nombre de Kimberly. Este parece ser uno de los nuevos personajes. Junto con la hijastra de Chun-Li, que también aparece en el trailer. Así que al menos hasta ahora tenemos 6 personajes confirmados. Pero bueno, falta mucho para ver qué más hay. Strive Fighter cambió mucho. No se notó tanto la diferencia entre el 4 y el 5, pero realmente en el 6 quisieron generar esa misma sensación que te daba ver Street Fighter 2 al lado de Street Fighter 3. Son la misma franquicia, pero los juegos se ven totalmente diferentes. Y uno realmente se siente la evolución del otro. A veces, para seguir avanzando, hay que entender un poco cómo fue el pasado. Para eso, mirate este otro video donde te hablo cómo nació Street Fighter. Contándote quién es su creador y cómo llegó a ser el juego que es hoy en día.